Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Dentro de mi pecho Carmen A ti y en lazareno A ti y en lazareno Carmen A ti y en lazareno A ti y en lazareno Carmen A ti y en lazareno Carmen Mi monedita consentida Eres parte de mi vida Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno Y con el sabor De la cumbia norteña Carmen Se me prendió en la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo muy adentro Muy adentro que mi pecho Carmen A ti y en lazareno A ti y en lazareno Carmen A ti y en lazareno A ti y en lazareno Carmen A ti y en lazareno Carmen Mi monedita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno Tú y en lazareno Carmen Tú y en lazareno ¡Sigue! ¡Sigue! Con la cumbia Norteña Cumbia 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 Los dodotes flot